Liturgia de las Horas, Jueves de la Segunda Semana del Tiempo de Cuaresma, Salterio 2, 4 de Marzo, Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblas, alumbran lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Salmo odia. Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 71.1. Poder real del Mesías. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad, que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río, al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Salmo 71.2 Él librará al pobre que llamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre preciosa será a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos y ondee en lo alto de los montes, den fruto como el Líbano y broten las espigas como hierbas del campo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios, cántico, el juicio de Dios, de Apocalipsis. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron la nación y llegó tu cólera y el tiempo de que se han juzgado los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura de la Carta de Santiago 4, 7, 8, 10 Vivid sometidos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, pecadores, lavados las manos, purificad vuestros corazones, gente que oráis con doblez, humillaos en la presencia del Señor y Él os ensalzará. Responsorio Responsorio Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Aquel rico que negó las migajas de pan a Lázaro pidió luego una gota de agua. Cántico de María Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel rico que negó las migajas de pan a Lázaro pidió luego una gota de agua. Preces, celebremos la misericordia de Dios que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo para que nuestra vida resplandezca con obra de fe y santidad y supliquemosle diciendo, Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Señor, Fuente y Autor de toda santidad, haz que los obispos, sacerdotes y diáconos, al participar de la mesa eucarística, se unan más plenamente a Cristo para que vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de manos. Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Impulsa a tus fieles para que con santidad de vida participen activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivan lo que han recibido por la fe y los sacramentos. Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Impulsa a tus fieles para que con santidad de vida participen activamente en la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivan lo que han recibido por la fe y los sacramentos. Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Concédenos, Señor, que reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la sangre de tu Hijo y que respetemos su libertad y su conciencia. Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Haz que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales y que atiendan a las necesidades de los demás. Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. Acuérdate, Señor, de todos los que has llamado hoy a la eternidad y concédeles el don de la eterna bienaventuranza. Renueva, Señor, a tu pueblo redimido por Cristo. Invoquemos a Dios, Padre, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti nuestros corazones, para que, inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.